Hoy día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Abrazo al cielo a mi querida madre, Esther. Saludo para todas las mujeres que integran mi familia. Saludo para todas las mujeres del mundo. Saludo, voy a comenzar agradeciendo a Dios en primer lugar, a nuestra Santa Patrona María del Rosario del Trono. Agradezco en lo institucional, profesional y personal a nuestro señor Gobernador de la Provincia de San Luis, el doctor Alberto Rodríguez Sá, por la concreción de este sueño institucional, como es el ingreso, la incorporación de más efectivos policiales, quienes hoy inician el camino profesional que los conducirá a defender la seguridad de nuestra querida sociedad. Le agradezco en nombre de 142 familias, ya que hoy inician el sueño de una profesión, de un trabajo digno, que sólo se puede lograr cuando las políticas públicas están cimentadas en el amor por nuestra provincia. Ahí radica la clave. Agradecer porque masivamente, en el año 2021, en esta fecha, más o menos, se incorporaron 900 efectivos policiales, generando esta oportunidad, la oportunidad de la fuente del trabajo, la oportunidad de una proyección de vida para cada familia puntana. Fueron designados en aquel momento para patrullar las calles de toda nuestra provincia. Desde lo institucional, la exigencia es que desde su propia convicción, mis talentos humanos, desde su propia convicción, los derive a abrazar esta profesión con una absoluta vocación de servicio. Desde lo profesional, que se conviertan, que se transformen en excelentes policías, altamente capacitados, porque el conocimiento os hará libres. Pero desde lo personal, remárquenlo bien, desde lo personal, sean, por sobre todo, sean buenas personas, humildes, responsables, solidarios, policías abnegados, con absoluto compromiso en sus funciones. Decirles que cada uno de ustedes conforman desde hoy un gran equipo, el equipo de la policía de la provincia de San Luis.